La renta fija es una de las herramientas de inversión más común, sobre todo en los inversores más defensivos, y más aún con el entorno actual, que hay muchos que apuestan por este tipo de inversión de activos. Vamos a discutir todo este entorno, qué oportunidades de inversión hay dentro de la renta fija, con Víctor Berbeck de Robeco. Hola, bienvenido a vosotros. Bienvenido a Estrategias de Inversión. Primero, lo primero de todo, ¿cómo podría impactar el incremento de los tipos de interés en Estados Unidos para la renta fija? ¿Cómo podría afectar todas estas tensiones geopolíticas que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo después de los incidentes que vimos en París? Es una muy buena pregunta. Robeco Credit Team se concentra en los inversión de inversión, obviamente. Somos un gestión global de crédito, y tenemos una visión fuerte de que si vayas a políticos sensitivos países, si vayas a geopolíticos sensitivos regiones del mundo, necesitas un premio de inversión. Algunos expertos dicen que estamos como en una especie de burbuja de la renta fija debido a las medidas que han tomado los bancos centrales. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? A un cierto nivel, sí. Pero la burbuja no es una renta fija. La burbuja es una renta fija, una renta fija y todo lo demás. ¿Y dónde encuentra más valor dentro de la renta fija? ¿En crédito, digamos, o en bonos gubernamentales? En los últimos meses o cuartos, hemos visto una gran reprición en los precios de crédito. El mayor valor ahora mismo es en crédito, creemos. Treasurios, bonos, bonos, son muy caras gracias a la intervención central de la banca. Pero no ha previsto que el ciclo de crédito, los defaults, Abangoa, hoy, todo significa que los precios de crédito han ampliado mucho. Y no son más caras, así que son mucho más valor de fair value que hace unos meses. ¿Invierten también por región? ¿Y en este caso, qué países o qué regiones les parecerían más atractivas? ¿También veo oportunidades interesantes dentro del high yield? Sí, definitivamente. Un año atrás parecía cosas un poco caras, pero ahora mismo, los mercados preocupan sobre el FED o el chino crecimiento de crecimiento, o el gas o el efed o el gas o el gas del merOOOO o el gas, la cantidad salí Fucko, el energía de la minería que se bajó. Lo que ha causado muchos sectores de rendimiento en los precios, y especialmente en el high yield, un poco de energía, gas y el sector global en los precios, que le câble han rendimiento dramáticamente. Y en, en base ante con eso, otros sectores saltaron también. conferimos un poco de af應該 de det retain, y por eso el total el mercado del high yield haya más regr繁 izadas a un porierto 7 % y yo creo que esto ya Wesley rec trilgione de crecimiento muy Una última pregunta. ¿Cuáles serían sus principales posiciones en este momento? Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.